Roberto Carlos Penici, así me llamaron, así me llamo, vengo desde Mar del Plata, Argentina, y los quiero felicitar. Amigos de la visita, 26 años, cuando ustedes nacieron hay tantas cosas que no existían, era otro mundo y siguen estando. Los felicito, feliz cumpleaños. Un libro, un autor, Jorge Luis Borges. 1. El presente no es otra cosa que una partícula fugaz del pasado. Estamos hechos de olvido. 2. Las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia. 3. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. 4. Somos nuestra memoria. Somos ese museo quimérico de formas cambiantes. Ese montón de espejos rotos. 5. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Agua. Muchas. Vamos a revisar cada país con capital. Empezando por Europa, por el mundo occidental. Portugal es a Lisboa. Alemania, Berlín. La de Bulgaria es a Sofía, mientras Irlanda Dublín. Dinamarca, Copenhague. La de Estonia, Tallín. Malta, la valeta. Amor de Francia con París. La de Suiza es Berna, Andorra, Andorra la vieja. Bosnia, Jersegovina, Sarajevo la maneja. La de Letonia, Riga. Vamos a Ucrania con Kiev. Moldavia, Chisinau y Croacia con Zagreb. La de Zagistán, Anur, Sultán. Países Bajos, Amsterdam. La de Monaco es Monaco, Armenia con Erevan. El Reino Unido es Londres y Rumania, Bucarest. México, Bruselas y Hungría, Budapest. Bulgaria, Sofía, Eslovaquia, Bratislava. Vamos a Italia, Roma o República, Checa, Praga. Luxemburgo, Luxemburgo. Sivalvania, Tirana. La de Turquía, Sankara y Eslovenia, Ljubliana. Montenegro, Podgorica. Sale a Ostradiena. Polonia, Varsovia. Igual que Grecia, Atenas. Lich, Stein, Badus. Madre, Rusia, Moscú. Lituania con Vilna y Azerbaiyán, Bakú. La de Chipre, Nicosia. Como Suecia, Estocolmo. San Marino, San Marino. Y está Noruega, Oslo. De España es Madrid. Bielorrusia, Minsk. La de Cedia, Belgrado. Islandia, Reykjavik. Macedonia del Norte, Escobia, Georgia. Con Tifis, Vaticano, Vaticano. Y Finlandia con Helsinki. La cocina vasca. Este. El padrino. ¿Estás cansado, Tom? No, no. He dormido en el avión. ¿Sí? Tengo aquí el informe de Solotzo. Veamos. Solotzo, alias el turco. Muy rápido con el cuchillo. Solamente lo utiliza cuando tiene dificultades en los negocios. Se dedica a los narcóticos. Plantaciones en Turquía, donde cultiva el opio. En Sicilia tiene gente que lo convierte en heroína. Necesita fondos y además protección de la policía, por lo que está dispuesto a ceder una parte. Todavía no sé la cifra. La familia Tatalia le respalda en Nueva York. Deben de estar metidos en el negocio. Santino Corleone. ¿Antecedentes penales? Dos condenas, una en Italia y otra aquí. En los narcóticos es un pez gordo. Santino, ¿tú qué dices? ¿Que hay mucho dinero a ganar? Tom. Yo diría que sí. En potencia hay más dinero en las drogas que en todo lo que podamos emprender. Y si no entramos, lo hará otra familia. O puede que todas. Con lo que ganen, podrán comprar policías y políticos. Y nos eliminarán. Cierto que dominamos los sindicatos y el juego. Pero el asunto de los narcóticos es el futuro. Si dejamos pasar esta oportunidad, podemos perder lo que tenemos. No hoy, pero sí de aquí abiertos. La muerte. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón algo. Cada viaje mío lo evoco, lo recuerdo siempre. El tango. El verde, de mi equipo de fútbol. Yolanda, mi madre. La visita. Vivir hasta los 80, más o menos, muy bien. Picante, medio picante, ¿verdad? Bueno, dice que había dos mexicanos, ¿viste? Y uno le estaba dando al otro. Y le dice, ¿te duele? Y el otro dice, pues claro. Entonces, ¿por qué no gritas? Porque soy macho. Bueno, recién vengo de México. Me van a matar los mexicanos. Muchas, muchas. Yo soy ese hombre refranero que dicen cosas. Muchos refranes, muchos dichos. Algunos en siciliano te voy a decir. ¿Voy canushir al lomo valente? ¿Qué quiere decir? ¿Querés saber quién es verdaderamente valiente? Poné a mujer linda por delante, a ver qué hace. La mayoría se asustan. Bueno, soy Roberto Penici de Mar del Plata, Argentina. Entre medio de muchísimos vascos. Yo soy un infiltrado de origen siciliano. Que también veo la visita.